Tu recuerdo Solo queda la emoción y los recuerdos De eso que llevamos dentro El orgullo y la pasión Eso es puro sentimiento Si digo lo que creo no es difícil ver que muero En el muro del temor La impaciencia y la razón De dejarse dominar Por la forma de pensar Que quiere verte mal Me va a dar tu libertad No, no, no me olvides La lectura de tu fuerza No, 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 no me olvides de esa manera de vivir Esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar No, no, no me olvido la ternura de tu fuerza La esperanza que me deja, esa manera de vivir Esa lucha que hay en ti Yeah, 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 yeah Digo lo que siento, no dejar de protestar Esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar Digo lo que siento, no dejar de protestar Esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar De los escobros que el pasado ha dejado Tu nombre emergente porque nadie está olvidado En ese muro queda escrito que la vida no se va No te canses, sigues mal, que la lucha va a empezar Yo tengo despierta mi mente, mi corazón está latiendo fuerte Somos los hijos de los que fueron asesinados En nuestro pecho las heridas siguen sangrando No voy a perdonar, no voy a olvidar Solo quiero justicia, solo quiero la verdad Yo no voy a perdonar, no voy a olvidar Solo quiero justicia, solo quiero la verdad Yo... No voy a perdonar, no voy a perdonar, no voy a perdonar En ti, tu recuerdo solo de bendición Nada de nadie puede ser que tú me olvides De tu verdad, no puedo dejar de pensar En ti, tu recuerdo solo de bendición Tu recuerdo solo de bendición Tu recuerdo solo de bendición Tu recuerdo Solo deja Bendición 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 Un abrazo para Chico Carvallo Un abrazo para Chico Carvallo Gracias, muchas gracias